Es la historia de una voz temblada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música nació vestida de mujer El lamento que acunó su dulce oscura piel Sentimientos en sus ojos, gardenias del querer Y la música cantó por boca de mujer Alma de blues en su voz Dando vida a la pasión Triste canción Es su blues Y acaricia una oración Nadie nunca comprendió tu lucha y su dolor Nadie como ella sintió la cárcel y el adiós Y la música lloró por mil y colité Alma de blues en su voz Dando vida a la pasión Triste canción Es su blues Y acaricia una oración Alma de blues En su voz Y acaricia una oración Y acaricia una oración Arma de blues en su voz Y acaricia una oración Dando vida a la pasión, triste canción, es tu blue, y acaricia una oración, alma de blue. Oh, yeah, alma de blue.